Huesco delirio creyendo mentiras Nuestras promesas se apuestan en tu vida Juega contigo con la población Tu cara diante en ese traidor Gran traidor Gran traidor Pobres queridos políticos soy Mentir es lo mío, yo soy el mejor Gran traidor Gran traidor Gran traidor Gran traidor Gran traidor TrUE Brasil Unönue Río contigo por obligación Castillos de aire al pueblo le doy Sentir es lo mío, yo soy el mejor Juntar a diángel, él sin pector Gran traidor Gran traidor Pobres queridos políticos soy Sentir es lo mío, yo soy el mejor Gran traidor 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 Gracias.